El que le habla es su servidor, el doctor Javier Palacio Celorio de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Usted puede visitar la página de internet www.gozoypaz.org. Encontrará videos, audios y apuntes que serán de mucha utilidad para su crecimiento espiritual. Usted puede bajar, copiar y regalar todo el material de la página. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim, de Dios, de Elohim. El Elohim, Yahweh, demanda adoración, demanda exaltación, demanda alabanza. Él no pide migajas, amados ajín, amados hermanos, Él no pide migajas de nada. Él es el Rey y Él manda. Baruj Hashem, Yahweh. Él demanda obediencia y entonces protege a sus hijos y los defiende. ¿Cómo es posible que el Eterno nos diga, guarda mi Shabbat? Guarda mis moadín, mis fiestas, como esta que es Rosh Kodesh. Rosh, cabeza, Kodesh, mes, cabeza de mes, eso es Rosh Kodesh. ¿Cómo es posible que Él nos diga, vuelvo a repetir, guarda el Shabbat, guarda mis fiestas y estarás protegido de Hasatán? ¡Qué increíble! ¿Cómo es posible que el Eterno nos pida algo tan hermoso, que no involucra un sacrificio extraordinario? Porque el único sacrificio que cuenta es el de Él, de Yahshua HaMashiach, en el Golgota. ¿Cómo es posible que al venir tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, Ah, Ahot, que al venir aquí, cantarle al Eterno, comer pan, beber vino, danzarle al Eterno, en santidad, en Kedushá. ¿Cómo es posible que al sentir este gozo de tocar el Shofar, eso nos proteja contra el diablo? Es increíble, Él es hermoso. ¡Alabémosle! Porque Él vive. Si pudiéramos comprender tan solo eso, Él lo que quiere es que le adoremos, como sus hijos. ¿No me? Al estarle tú aquí alabando, Él se encarga de prosperarte, de bendecirte, de protegerte a ti, a los tuyos, sus pertenencias, de las garras del diablo. Es increíble, pero está en la Torah. Ahora, en forma de pregunta, ¿sabías que al venir a su fiesta, le estás honrando a Yahweh, estás bendiciendo su Kadosh nombre, su nombre santo, su nombre es Yahweh, le estás obedeciendo y que por lo tanto, vuelvo a repetir, porque es muy importante eso, Él te protege, Él te ayuda, Él te consuela, Él te edifica. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo poder entender que viniéndonos a gozar en sus fiestas, Él hace todo eso y mucho más? Entonces, la gente guarda fiestas del diablo, la gente que no conoce la Torah, que no conoce a Yahshua, a Hamashiach, guarda fiestas que ofenden al Eterno. Y esas personas están desprotegidas, valga la redundancia del poder del Todopoderoso, valga la redundancia de Yahweh. Ahora, vamos a Isaías 66, Isaías 66, 23, encontramos que es un mandamiento, es el profeta Isaías, pero es el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo de Yahshua Hamashiach, quien está dando la orden, y esto va a suceder en el milenio, esta cita es para el milenio, cuando Yahshua Hamashiach esté reinando desde Yerushalayim. Isaías 66, verso 23, cuando lo tengan me dicen un, Omein fuerte, por favor. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. A ver, todos a una sola voz, por favor, Omein. Entonces, lo que nos está demandando es adoración, nos está demandando exaltación, nos está demandando que mencionemos su Kadosh nombre, su nombre es Yahweh, Yot-Hed-Bab-Hei, nos está demandando que estemos bajo sus alas, de su talit, ahorita lo vamos a ministrar. Entonces, la ordenanza es de mes en mes, pero ¿de qué mes está hablando? De mes hebreo, no romano, no gregoriano, no juliano, no, sino de mes hebreo, según Yahweh, no según el invento de los hombres. Ahora vamos al libro de Bébid Bar, de números, en números 10, Algunos ya se saben estas citas, pero tenemos que hacer un repaso de lo que es en sí la fiesta de Rosh Kodesh. Números 10, 10. Cuando lo tengan todos, me dicen un Omein fuerte y te gozas. Entonces, para nuestros hermanitos que tienen poco tiempo con nosotros, que ahora aprendas que es Rosh Kodesh, que tú que vienes como visitante y eres bienvenido, que sepas lo que es Rosh Kodesh, que usted que nos escuche a través de este audio por internet, que sepa usted lo que es Rosh Kodesh. Números 10, 10. Y en el día de vuestra alegría, entonces estamos todos alegres hoy, Y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis los shofares, los shofarín, las trompetas, lo que tocaron ahorita los hermanos. Aquí no hay inventos de hombres, todo tiene que ser basado a la Biblia. Tocaréis los shofarín, sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. A ver, todos el 10. Amen. Ahora nosotros no necesitamos hacer más sacrificios en cuanto sacrificar animalitos para la expiación, para el perdón de los pecados. Porque el sacrificio lo hizo Yahshua HaMashiach, una vez y para siempre, en la cruz, en el madero, en la cruz del Golgota. Amen. Pero es un amizvah, es un mandamiento, es un mandamiento venir y adorarle. Ahora, en esta fiesta se lee el Salmo 81. Vamos para allá. En esta fiesta se lee el Salmo 81. No es lo que digo yo, es lo que dice la Tanaj. Entonces, por eso, nuestro hermano, nuestro Aj, hoy leyó el Salmo 81. Leemos entonces que en el verso 3, cuando tengan el Salmo 81, verso 3, me dicen, por favor, toca de shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Entonces, hay que tocar el shofar, por eso hoy los ajim, los hermanos, van a estar tocando el shofar mucho tiempo. Amen. A ver, todos el verso 3. Amen. Pero muchos dirán, de los que no conocen la Torah, eso ya no nos toca a nosotros. Pero vamos a ver qué dice el Rey de la Gloria, Yahshua Hamashiach. Vamos a Matillajo, Mateo 5, verso 17. Entonces, todo lo que estamos leyendo es la Torah. Vas a guardar la fiesta de Rosh Hodes, vas a guardar mi fiesta, me vas a venir a adorar, me vas a venir a adorar con alegría. ¿Qué dice Yahshua Hamashiach en Mateo 5, 17? Yo lo voy a leer para que quede grabado y después lo van a leer todos, por favor. Mateo 5, 17, cuando lo tengan todos, me dicen un Amen. ¿Más fuerte? Sí. No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para a ver todos el 17, Amen. Entonces, Números, el libro de Números es la Torah. Isaías es un profeta. Entonces, Yahshua Hamashiach no vino a abolir, no vino a quitar, no vino a desechar, no vino a anular ni la Torah ni lo que dijeron los profetas porque es su propia voz, el Ruach Hacodes. ¿Aleluya? Ahora, tiene que ser una fiesta con suma alegría. Vamos a ver el Salmo, mis amados, el Salmo 104. El Salmo 104. Vamos para allá. ¿Por qué Yahweh hizo la luna? Vamos a ver entonces en el Salmo 104, verso 19. Salmo 104. Por favor, todos los que son nuevecitos vayan anotando porque es muy importante que aprendas qué es Rosh Hodesh. ¿A qué venimos a gozarnos hoy? ¿Por qué estamos tan alegres hoy? ¿Por qué entramos cantando, danzando con el Sefer Torah? El Sefer Torah es el libro de la Torah, los cinco libros de Moshe, donde está resumida toda la Biblia. Salmo 104, verso 19. ¿Quién lo tiene? Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Todos el 19, Omein. Hizo la luna para los tiempos, que todos conocemos su ocaso. Entonces, el Padre Eterno, Yahweh, hizo la luna para que se conocieran los tiempos, en qué tiempo estamos viviendo. Y mira, desgraciadamente, ahora el hombre está estrellando objetos en la luna, en la creación de Yahweh, para ver si hay agua. Eso acaba de suceder esta semana. Es increíble el juicio que viene contra esta tierra perdida y pecadora, porque la creación de Elohim no puede ser tocada. Él puso la luna, lo dice aquí, hizo la luna para los tiempos, y el hombre la bombardea. Bueno, pues el Eterno va a bombardear la tierra en la ira. Aleluya. Ahora, esto que acabo de decir va a traer un juicio muy importante, va a traer un juicio muy grande. La gente que no conoce la Torah dicen, bueno, están celebrando la fiesta de la luna ahí en gozo y paz. Eso ha llegado a mis oídos. Fíjense muy bien lo que es la ignorancia. La gente dice, esos locos están celebrando a la luna. No nos estamos celebrando a la luna, estamos celebrando a Elohim, a Dios, a Yahweh. Aleluya. Pero la fiesta se llama Rosh Hodesh y es cabeza de mes y los tiempos se conocen por la luna. Pero cuando la gente es ignorante de la Biblia, ignorante de la Torah, habla y se maldice sin saber. Ahí celebran la luna. Aquí no celebramos la luna. Yo he ministrado armados esto, el diablo copia todo. A Moshe, y vuelvo a repetir esto, perdón, ya lo he mencionado, le dio una vara y le dijo Elohim, Yahweh, Dios, Elohim, le dijo a Moshe, con esta vara harás mis milagros. Y entonces de ahí sacaron la copia, los magos, los brujos satánicos, la varita mágica. Entonces, si a Moshe le da una vara, varita mágica. Ya hemos ministrado en las fiestas, acabamos de pasar una fiesta preciosa que es Sukkot, Yahweh nos manda poner una ofrenda de lo que nosotros hemos cosechado. Hay algunos de nosotros que no somos campesinos, pero de todas maneras ofrecemos cebada, frijol, trigo, miel, etcétera. Bueno, entonces el diablo copia eso y dice, ofrenda para los muertos. El eterno dice, quiero que pongas o que comas pan sin levadura, jamazza, después de Pesach, en sí, en Pesach. Y el diablo dice, ah, entonces pan de muerto. El diablo copia todo. Entonces, el diablo, en las fiestas satánicas, no se rigen por la luna nueva, sino por la luna llena. Y por eso, tú recordarás, cuando no conocíamos a Yahshua HaMashiach, ni su Torah, e íbamos a ver películas de terror, veíamos cómo los hombres lobo, etcétera, y los satanistas, hacen sus conjuros cuando hay luna llena. Copia todo el diablo. Porque el diablo es criatura. El único creador es Yahweh Sebaot. Alabémosle porque él vive. ¡Aleluya! Gózate alabando al rey. Es una fiesta muy alegre hoy. ¡Qué increíble! No, no estamos celebrando a la luna. No estamos celebrando a la luna. Estamos celebrando a Yahweh porque él dispuso a la luna en su existencia para los tiempos. Ahora, el sol, dice aquí, conoce su ocaso. El sol, en la Biblia, en la Biblia, el sol de justicia es Yahshua HaMashiach. Él es el sol de justicia. Entonces, vamos a ver qué dice el profeta Malaquías. Malaquías es el último profeta antes del Brit Hadashah. Malaquías, capítulo 4, verso 2. Si no eres muy diestro en la Biblia, por favor, anota las citas para que después lo revises con calma en tu hogar, en tu casa. Malaquías 4, 2. Entonces, ahora tú vas a entender, mi amado, el significado preciosísimo de esta fiesta. Esta fiesta es preciosa, esta fiesta es hermosa. Todo lo que mande Yahweh es hermoso. Si Yahweh me dice que no adultero, no adultero, y eso me libra de uno y mil peligros. Me da shalom, me da paz a mi alma. ¿Amén? Malaquías 4, 2. ¿Quién lo tiene? Yo lo voy a leer, después lo leen ustedes, mis amados ajín, amados hermanos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A ver, todos el dos. Amén. A vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, las alas se refiere al talit, al talit. Pongan mucha atención. Voy a dejar tantito el micrófono. Si yo tomo mi talit en esta posición, lo tomo de los zipsip, y lo extiendo, entonces parecen alas. Aleluya. Ahora, a eso se refería Yahshua Jamashiah cuando dijo Yerushalán, Yerushalán, Jerusalén, Jerusalén. Cómo quise recogerte como la gallina recoge a los polluelos bajo sus alas. Pero no quisiste. Tendrán, te sitiarán y tu casa será dejada desierta. Y eso se cumplió cuando Tito entró y destruyó el templo. Ahora, en las alas, dice aquí que traería salvación, traería sanidad. Recuerdas que la mujer que tenía un flujo de sangre se acercó, lo hemos ministrado ya, y le tocó los zipsip, y entonces se sanó. A eso se refiere también. Yahshua Jamashiah es el sol de justicia, él es el Melech Zadí, el rey de justicia, porque él va a juzgar al mundo. Entonces, vamos resumiendo, Rosh, R o R o S H, Rosh, quiere decir cabeza, con J, la fonética hebrea, Jodesh, quiere decir mes, Rosh, Jodesh, cabeza de mes, o principio de mes, como el eterno lo decreta, no como lo decreta Roma, sino como él lo dice. Ahora, la nueva luna, cuando es así, luna nueva, quiere decir que solo empieza a brillar parte de la luna y es comparado, pongan mucha atención, ya lo aprendimos, con el creyente en Yahshua Jamashiah. Entonces, la luna nueva, nada más, una rayita se ve, es como aquel que acaba de conocer a Yahshua Jamashiah y está aquí con nosotros, o en otras que Gilot, porque no somos ni los únicos ni los mejores en todo el mundo. Hay otros ajín que ministran la Torah de Yahshua. Entonces, la luna nueva, una rayita, así empieza apenas a brillar el que acaba de creer en Yahshua y le quiere obedecer. Ahora, a manera de que cuando el sol va con los días que van pasando, va alumbrando más a la luna, la luna refleja más la luz del sol, porque la luna no tiene luz propia, el sol sí. Entonces, vuelvo a repetir, a manera de que cuando el sol va con los días alumbrando más, porque van pasando los días, va a la redundancia, la luna refleja así más la luz del sol y entonces la luna llega a ser luna llena. Entonces, el creyente, por eso nos manda el Eterno a guardar esta fiesta, para que recordemos que empezamos con poquito y después vamos por más. Los que ya tienen más tiempo con nosotros están más llenos. Los hermanitos que acaban de llegar están como la luna nueva, pero aún así la enseñanza para todos es que la luna se renueva cada mes. Así tú y yo nos debemos de renovar cada mes. Tenemos que hacer votos, tenemos que hacer compromisos, tenemos que hacer juramentos, no pactos. Los pactos los hace Elohim, Dios Elohim con el hombre. Nosotros no hacemos pactos con él, no, porque eso no es viable, no es bíblico. Pero sí podemos hacer un juramento, hacer un compromiso, hacer un voto con Yahweh, decir, este mes quiero ser más santo, este mes quiero guardar más la santidad, quiero predicar más tu Torah, quiero alcanzar más almas, voy a repartir más discos, voy a repartir más tarjetas, voy a hacer más ayunos, voy a hacer más oración y entonces cada mes nos vamos renovando más, aleluya, y vamos creciendo en santidad, de eso se trata en sí la fiesta. Ahora, Yahshua es el sol de justicia y por lo tanto nos vamos llenando más de su Torah, tú cada vez que vienes a la Kehila te vas llenando más de la palabra, tú y yo no sabíamos esto, ahora ya lo sabemos, queremos saber más cosas, no para orgullo, sino porque amamos al Eterno y tenemos sed de la Torah y para nuestros hermanos que son nuevecitos y son bienvenidos, ellos quieren aprender la Torah, entonces les vamos a enseñar con mucho gusto y sin ningún orgullo, les vamos a enseñar con mucha humildad, amén, los vamos alumbrando cada día mejor, cuando una persona no da frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia, entonces esa persona nunca pasa de esa rayita y sigue siendo el mismo o la misma, da problemas, da problemas, no crece, nunca llega a ser una luna llena para volver a renovarse siquiera, siempre queda estático, entonces que eso no se diga de nosotros, que siempre nos estemos renovando constantemente, Yahshua es la luz y al darnos Yahshua su Or, Or, quiere decir luz, entonces nosotros reflejamos que somos sus seguidores, los seguidores del Mesías, así como el sol entonces va alumbrando más la luna y va reflejando más hasta que llega a ser una luna preciosa, grandota, cuántas veces hemos salido de aquí a las doce, una o dos de la mañana y vemos la luna grandota, preciosa y le damos la gloria, la Tejilá al Rey, a Yahshua, vemos la luna y decimos padre, que hermosa la luna, ¿amen? bueno, entonces así como la luna va reflejando la luz del sol, nosotros somos como la luna, nosotros somos como la luna, es la comparación que hace la Tanaj, la Biblia, el sol de justicia es Yahshua, él es la luz y entonces nosotros, vuelvo a repetir, reflejamos que somos seguidores del Mesías, se tiene que notar mis amados Sahín, amados hermanos, amado, escucha, por este audio para redundancia, que somos seguidores del Mesías porque estamos reflejando su luz, ahora, no nada más la luna, fíjense muy bien, no nada más la luna recibe la luz, sino que la luna no teniendo luz, da el reflejo y por eso entonces se puede ver en la noche, si no existiera la luna, estaría todo en penumbra, ahora, que comparación entonces hacemos, el sol, el sol de justicia, Yahshua, Hamashiach, el creyente, la luna, si yo estoy lleno de Yahshua, Hamashiach, entonces tengo que tener luz, tengo que alumbrar en las tinieblas, tengo que ir y predicarle al perdido, al ladrón, al mentiroso, a la prostituta, al drogadicto, al satanista, porque ellos están en tinieblas y nosotros somos luz, no lo digo yo, lo dice Yahshua, ustedes son la luz del mundo, aleluya, ahora, realmente que seamos entonces así, la luz del mundo, si nosotros reflejamos la luz de Yahshua, Hamashiach, damos entonces luz a los demás, alumbrando las vidas de otros, y eso, tú mi amado, ah, hermano, ahot, hermana, tú tienes que tener la experiencia, a partir de esta fiesta, de Rosh Hodesh, tú tienes que tener esa preciosa experiencia, yo te invito a que tú la vivas, de que tú seas luz para otros, dice el eterno que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer en un hoyo, ¿qué son las sectas? sino inventos de hombres, ¿qué son las religiones? sino inventos de hombres, le han quitado y le han agregado a la Biblia a su antojo, por su propia conveniencia, generalmente por conveniencia económica, por llevar almas al infierno, pero cuando alguien estudia la Torah, que es la verdad, la única verdad, porque no hay una verdad relativa, como lo decía Platón, solamente hay una verdad, entonces llevamos a las personas al mismo cielo, pero es Yahshua Hamashia en nosotros, por eso vuelvo a repetir, dijo yo soy la luz del mundo, Yahshua Hamashia y luego con sus enseñanzas nos dice ustedes son la luz del mundo, entonces la responsabilidad la pasó a su Kejilá, Kejilá quiere decir congregación de Kadoshim, de santos, anteriormente el sumo Kohen, el sumo sacerdote, que ya decía yo que la palabra sacerdote está mal traducido, porque sacerdote quiere decir sacrificador de cerdos y nosotros somos Kohanim, somos servidores de Yahshua Hamashia, entonces decía yo que anteriormente el sumo Kohen, mal traducido como sacerdote, pero es sumo Kohen, servidor, subía a la colina, lo hemos aprendido de los mores de la Torah, subía a la colina y cuando veía que empezaba a iluminar apenas la luna le decía a sus Kwanin, los ayudantes ahí de Yahshua, toquen el shofar, ya es luna nueva, bueno, precisamente ese tiempo es el día y la hora que nadie sabe, porque nadie sabe cuando va a ser exactamente luna nueva, tenía que subir vuelvo a repetir lo hemos aprendido perdón que sea repetitivo a la colina y entonces estaba observando el sumo Kohen y una vez que la luna empezaba a dar un rayito decía luna nueva toquen el shofar ya empezó los jueces cambiamos de mes seprio se va entendiendo y él decía toquen el shofar ahora es un día vuelvo a repetir incierto que nadie sabe y que cada año concuerda con una fiesta que es Yonterúa que ya la celebramos hace poco Yonterúa Yon quiere decir día terúa trompetas día de las trompetas la fiesta de las trompetas en ese en esa en esa fiesta es cuando Yahshua Hamashiach va a resucitar y arrebatar a los creyentes pero eso es después de la tribulación no es antes de la tribulación ya lo hemos ministrado y en esta misma página de internet usted puede contactar vaya a ver varios estudios donde el arrebatamiento que a usted le enseñaron y a nosotros nos enseñaron era una mentira del diablo no hay arrebatamiento antes de la tribulación el arrebatamiento en sí como tal un arrebato es después de la tribulación y antes de que comience la ira antes de que comiencen a derramarse las copas de ira de Yahshua Hamashiach entonces es a lo que se refiere Yahshua Hamashiach cuando dice el día y la hora nadie lo sabe porque es un día incierto por eso en todos los calendarios hebreos tenemos varios marca a veces marca por ejemplo hoy y marca también mañana porque no se sabe exactamente cuando va a ser luna nueva decía yo que el mundo celebra mil festividades paganas que no saben ni siquiera su contenido y todo el tiempo el mundo se la pasa ofendiendo al rey de la gloria Yahweh Sebaot el ojim de los ejércitos entonces las fiestas paganas como las que vienen el día de muertos en navidad el día de reyes día de reyes lo voy a ministrar un poquito es como aceptar que los muertos vuelven a la tierra y eso es lo que se le enseña en las iglesias cristianas o poner el árbol de navidad que es una abominación en esta fiesta de Rosjodez precisamente en esta fiesta pasamos del séptimo mes que es Tirri pasamos al octavo mes que es Jezbam entonces pasamos del séptimo mes al octavo mes en esta precisa fiesta de hoy de hoy la gente muchas veces tiene en su mente muchas ocupaciones pero seculares o materiales pero la gran mayoría de la gente diría yo tiene su mente desocupada y apréndete esto muy bien hermano aj ajot hermana aprendete muy bien esto mente desocupada taller de satanás mente desocupada taller de satanás ya lo hemos ministrado siempre hay que tener la mente ocupada y en las cosas del eterno entonces estudiamos la Torah nos gozamos estudiando la Torah preparamos las fiestas de Hashem Yahweh lo hacemos con mucho gusto el otro tiempo lo dedicamos a nuestro trabajo secular el cual el eterno nos bendice y por él nos provee para nosotros y para nuestras familias para vestido educación etc pero tenemos ocupado todo el tiempo nuestra mente porque si alguien se queda de ocioso entonces satanás de inmediato empieza a trabajar en esa persona nosotros nos tenemos que mantener muy ocupados vamos a Isaías Isaías por favor 56 56 verso 7 así que el mundo va a sus fiestas paganas a sus fiestas satánicas a sus bailes de borrachera a sus orgías perdóname la expresión a desagradar al eterno en todo pero tú y yo Barujasen Yahweh bendito es el nombre de Yahweh estamos aquí para celebrarle a él el creador de los cielos y de la tierra el que nos da de comer el que nos dio vida eterna Barujasen Yahweh en Isaías 56 verso 7 esta es una profecía para el milenio si tienen Isaías 56 7 yo está hablando el Ruach de Yahweh los llevaré a mi santo monte mi caduco monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos está hablando una profecía del milenio cuando Yahshua jamás ya esté reinando desde Yerushalayim desde Jerusalén fíjate muy bien como dice la primer parte del 7 del Pazuk 7 yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración él nos está recreando hoy acá al oír el shofar que es otro tema que también se va a grabar aunque ya está por escrito en esta misma página de internet al oír el shofar sentimos un gozo porque el shofar dice la Biblia se escucha con el alma si ciertamente lo escuchamos con el oído pero nuestra alma se estremece porque cuando suene el shofar nos encontraremos con Yahshua jamás ya en las nubes aleluya alabémosle porque él vive y eso falta poco tiempo ya bendito es el eterno aleluya yo los llevaré a mi santo monte ahora que monte es ese es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por mandato de Yahweh pero ya hemos ministrado eso es donde Yahshua Hamashiach murió por ti y por mi hemos ministrado que el monte se llama Moriah se pronuncia así Moriah pero en realidad es More Ya More quiere decir maestro Ya Yahshua ahí en ese monte nos enseñará Torah porque ahorita no sabemos absolutamente nada de Torah sabemos poquita Torah pero cuando llegue Yahshua a Hamashiach él nos enseñará Torah More Ya Abraham eso lo ministramos en la parasha y quiero decirles que hoy nos escribieron de Venezuela que quieren que subamos a la página de internet todas las parasha de Bereshiv etc los cinco libros de Moshe y lo vamos a hacer con mucho gusto porque hay hermanos ajín por todo el mundo que quieren aprender de la Torah entonces Abraham reconoció el monte que le había indicado Yahweh porque decíamos en la parasha de la Torah que hay unos arbolitos había unos arbolitos en esta forma y esto no es religión la menorá ya lo hemos ministrado también está la grabación en esta misma página de internet que es la menorá esta es la letra Shin esta es la letra Shin de Yahshua Shua salvación el número siete la perfección de Elohim las siete manifestaciones del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo entonces el Eterno mandó a Moshe que hiciera una menorá y nosotros también tenemos que encenderla porque es una mitzvah es un mandamiento que da a los hijos de Israel y aún así aunque alguien no viniera de Israel no tuviera ni siquiera una gotita de sangre judía al creer en Yahshua Hamashiah y cumplir con los mandamientos de Yahshua y entrar a todos los pactos se convierte en parte del pueblo de Israel eso no lo digo yo lo dice la Biblia entonces dice el Pazuk 7 yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración nosotros no necesitamos de burdeles perdóname la expresión nosotros no necesitamos de antros del diablo nosotros no necesitamos de borracheras nosotros no necesitamos de 15 años católicos romanos donde acaban en borrachera y el padrino acaba de lujurioso con la con la hijada nosotros no necesitamos de eso nosotros necesitamos esto esto estas fiestas kadosh santas por eso dice el eterno y yo los y yo los recrearé en mi casa de oración él nos está recreando él nos está dando de su alimento de la Torah él nos da alegría cuantas veces tú al alabar empiezas a llorar de alegría no de depresión de alegría porque el ruajaco de ese el espíritu santo se está derramando entonces realmente somos recreados y decía yo que ya necesitamos hacer sacrificios para expiación eso lo voy a explicar mucho mucho con más detenimiento porque vamos a ir aprendiendo más de la Torah el eterno yashua ya viene y tenemos que estar lo mejor preparados pero realmente él nos preparará en el monte more ya porque él es el maestro amén ahora él nos ha traído aquí a esta quejilá a adorarle y dice la Tanaj vamos al Salmo 34 bendito yashua jamashia él nos ha traído aquí a recrearnos a alegrarnos nuestro corazón porque él es bueno él es un padre bueno es un padre amoroso tú a lo mejor estás pasando muchas aflicciones hermano hermana aj 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 hermanos a lo mejor estás pasando muchas aflicciones pero en el Salmo 34 34 verso 19 todos lo tienen 39 yo lo 34 19 yo lo leo muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Yahweh a ver voz alta por favor amen cierra tu biblia por favor y pon mucha atención lo que voy a ministrar dejemos que el ruajaco se derrame que la shejina la presencia divina del eterno Yahshua se derrame sobre nuestras vidas sobre tu espíritu sobre tu alma sobre tu cuerpo fíjate muy bien puede estar pasando muchas aflicciones y esto no es para que te pongas triste no echamos fuera toda depresión en nombre de Yahshua Hamashiach a pesar de las aflicciones que tú estés pasando a pesar de que tu esposo no queda nada con la Torah de Yahshua o tu esposa no queda nada con la Torah de Yahshua a pesar de que tus hijos no quedan nada con la Torah de Yahshua a pesar de que has tenido problemas de enfermedad probablemente en estos últimos días o meses o años no sé a pesar de que estás pasando aflicción dice que Yahweh te va a librar de todo vamos a tener un cuerpo transformado cuando nosotros oímos el shofar sentimos gozo cuando lo escucha el diablo tiembla cada vez que se toca el shofar el diablo sabe que va a venir el malaj el ángel le va enrollado una cadena y lo va a lanzar al abismo por mil años Baruch Hashem por eso es muy importante estar tocando shofar y cuando tocamos shofar y damos gritos de júbilo en Shabbat las huestes de maldad por rahamín por misericordia del eterno se mueven se quitan se quita ese estorbo satánico y entonces más almas a nivel mundial están creyendo que Yahshua es Mashiach y que hay que guardar la Torah entonces aunque tú estés pasando de todo estamos aquí con una sola finalidad estamos aquí para adorarle porque él es el rey él es señor del universo y fuera de él no hay quien salve por lo tanto alabémosle porque él vive aquí alábale 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 con tus palmas como nunca lo has hecho dile toda rabá Yahshua muchas gracias Yahshua toda rabá Yahshua si tú y yo sentimos alegría al venir acá que no será cuando estemos en el monte Moriyá en el monte Moriyá Barujasen Yahshua Hamasíach vive Yahshua Hamasíach vive Yahshua Hamasíach vive Alelu 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 Alabado es el Eterno ahora 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 lo que es Rosco Des amado ah hermano ajot hermana ahora ya sabes lo que es Rosco Des ahí tienes el tema ahora compártelo y usted que nos escucha por medio de esta página de internet baje este audio baje todos los audios baje todos los videos baje todos los apuntes copielos rápido y regálelos rápido y con haga usted contacto es decir que ayúdenos por favor a que esta página de internet sea más conocida para gloria de Yahshua y que la gente conozca la verdad porque el tiempo ya es muy corto que el Eterno le bendiga y le guarde Shalom Ubrajot Shalom Ubrajot